Hola linda gente, estamos acá nuevamente otra vez en la pesca ahora les traemos otro video más, estoy aquí ubicado en este hermoso rillito aquí en aquí en Clicton en el rillito Clicton así que ahorita vamos a estar pescando con esta linda vara, esta hermosa vara que he comprado y esta chiquitina de los niños, vamos a estar intentando agarrar mojarrita así que les invitamos ahí a los amigos que no se han suscrito a nuestro canal que por favor se suscriban así que ahí vamos a estar grabándoles todo el video completo de las capturas aquí tengo mi cámara GoPro que me voy a instalar acá para tener todas las capturitas ahí que vamos a tener así que ahí si no me grabo mi rostro en la trayectoria del video pues es porque la cámara la ando instalada acá en el cuerpo y no me puedo grabar yo solo porque ando yo solo pescando así que amigos denle like a nuestros videos ahí pues si les gusta la pesca o si no les gusta la pesca y les gustan los pescados comérselos pues también pues denle like ahí en los videos pues porque tengo muchos amigos que les gusta pescar pero no les gusta comerse los pescados así que así es la vida pues hay de diferentes formas y a mí me gusta pescar y también disfrutarme los pescaditos también así que vengo con muchas ganas mucha ansiedad de agarrar un par de capturitas para irme a irlas a arreglar con mis niños y mi esposa ir a hacer una buena sartenada allí de mojarritas son los que más les gustan a nosotros los bagres más o menos así porque los bagres casi que no les gusta mucho porque son buenos en caldo pues hay que hacer una buena sopona camarones hay hay que hacerle un buen revoltijo de más cosas y mientras que las mojarritas ahora las capamos les echamos salsita o algo otros ingredientitos allí y a la cacerola y vamos a comerlos pues ligeritos se fríen pues porque son pequeños ligeritos se fríen los más cinco minutos ya están listos pues así que amigos si les gusta este vídeo pues suscríbanse ya a nuestro canal se los agradeceré mucho yo en gran manera así que sin nada más que decir mucha bla 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 vamos a continuar ahí con el vídeo en la pesca voy a instalarme la cámara y arreglar la varita y voy a estar pescando también amigos con camarones ahorita aquí tengo la balsadita y los camarones voy a estar pescando con camarones las mojarritas son las les gustan los camarones así que ojalá que primero dios tenga un par de buenas capturitas de mojarritas aquí la puede tener en esta cubeta vivitas y coleando pues si no si no tengo muchas capturas pues la voy a liberar pero si ya tengo de por lo menos 15 o 18 capturitas de mojarritas la llevamos y si no pues la voy a tener que liberar aquí la puede tener con agüita así que continuamos amigos por favor denmele like al vídeo y si lo pueden compartir con otros amigos que les gusta la pesca pues compartanlo por favor se los agradece mucho pues porque el vídeo se haga un poquito más viral porque en eso si andamos bien bajo pero nosotros lo hacemos con amor como un deporte con amor cariño aquí pues aquí no buscamos fama pues aquí sólo es porque nos gusta la pesca sea que grabemos o no grabemos a mí me gusta la pesca y pues grabarles y traerles contenido pues para mí es un placer pues amigos así que continuamos bueno amigos aquí estamos ya listos para hacer los primeros lances en la pesca que ahorita voy a ponerle la carnadita y tengo todas las cubetas de trajitos de camarón ojalá y primero dios y tengamos un par de buenas capturas para traerles un lindo vídeo amigos lindos amigos linda gente que ven nuestros vídeos así que ahorita vamos a hacer el primer lance voy a hacer la primera que te quiero agarrar un pavrecito los padres están más en lo profundo las aguas más profundas por allí lo voy a dejar ahorita y lo vamos a dejar ahorita parado y después vamos voy a tirar la otra a lanzar la otra mojarrera la que anda de mojarra con esta chiquitina es la que tengo la fe que voy a agarrar un par de mojarritas le he puesto un anzuelito más pequeñito también ahí está un anzuelo mojarrero de mojarritas ojalá y tengamos un buen una buena cantidad de capturas porque ahorita la temperatura está bien perrona bien buena de tiendas en estos ríos está como 60 se va a subir como 70 chuladas de día para pescar ahora así que ahorita vamos a lanzar hasta chiquitina aquí las mojarritas casi más andan en las aguas más más aquí en los pachos más pachitos pero toda esta playa toda esta es hondísima aquí así que aquí vamos a ver aquí si tenemos un par de capturas aquí las mojarritas aquí ahí está picando ya que las gatunimas le tiran con todos los camarones no trajimos lombrices porque las lombrices que a veces cuando no pica sólo de por gusto las compra uno y le toca devolverlas botarlas pues y mienten los camarones si no lo si no si no si no tenemos hasta capturas pues los llevamos a disfrutar la casa están picando con todas las mojarritas bobas ya con todas las mojarritas ya nada más que lo malo de pescar con carnada de camarón que el camarón es que es que rapidito se lo se lo disfrutan las mojarritas como la carne es más blandita es que ligerito se lo hagan chupadito se los comen rápido las cartas los pedacitos y mientras que la lombriz como va más trabajada donde el anzuelo tiene de ganchitos de contra pues este es más la lombriz se traba más en el anzuelo para llegar andan con todo, andan activo las mojarritas no quieren caer estas bobas ya tengo la otra el otro la otra vara con quiero agarrarme un buen bagre ya más en lo profundo las aguas más profundas están los bagres allá con otra vara más perrona ahí andan las mojarritas así que continuamos amigos ahí les vamos a ir trayendo tercera captura amigos mirad ahí tengo la tercera capturita otra linda mojarrita solo chulada de mojarras no estoy agarrando ahora solo buenas peinetudas ni malonas así que aquí tenemos esta tercera capturita de esta linda aventura de esta linda pesca que tenemos ahora en este hermoso día está chulada el clima no está caliente ni frío está entre 60 y 70 chulada aquí a la orilla del río unas pequeñas tomas como está este hermoso lugar aquí chulada picando con todas las mojarritas pero lo malo que como que es carnada de camarón el camarón solo dos piquecitos y afuera bocado y que con camarón las mojarritas son más se alegran más porque como la carnada es más blandita pues con solo que le pegan la primera mordiscón se zafan la carnada del alambrito entonces hay que estar hay que estar vivo porque cada jalonazo hay que más o menos estar vivo porque no solo le quitan la carnada ahorita ya he tenido pocas capturas pero si me han quitado una inmensidad de bocados porque estoy lento cuando cuando me pican no estoy atento a jalar así que ahorita está picando con toda pero solo me están quitando la carnada pescaditos son vivísimos solo chupaditos me hacen como que es un chupán de espagueti que están no muerden el anzuelo al tanto solo se están picando lo nomás pero ahí está no tiene nada ya se comió el bocado un chingastillo nomás ya tengo unos pocos bocaditos aquí de camarones y he picado dos camarones pero eso es lo bueno que los pescaditos tengo aquí está la perrona me la están jaloneando con todo quiero hacer algún padre por estar por estar con pescando con la chiquitina la mojarrita me despido de la mera perrona que aquí es donde tengo la fe que me puedo captar un buen bagre para traerles una buena un buen vídeo porque los nimalones es una gran adrenalina sacarlos que pescosean con todos los bagres nimalones aquí hay unas piezas de bagres de unos 30 libras aquí en esta puesta hemos agarrado unos bagres que pensamos que los van a romper las cuerdas o la vara nimalones que se manejan aquí pero con esta perrona que me ha parado no he podido tener ni una captura de un bagre la andamos estrenando así que ahorita vamos a ver cómo nos va a salir para la pesca si va a estar buena para capturar buenos bagresotes eso es lo que quiero capturarme con esa perrona con un buen bagresote pero la chiquitina de oliver la ando para capturar las mojarritas aquí ya he tenido unas cuantas capturitas con esta animalona animalona chiquitina pero es efectiva efectiva porque la cuerdita es para 3-4 libras y la el anzuelo que le he puesto un mojarrero plomita plomada pequeña plomadita chiquitita para que vaya despacito lentamente para abajo y los pescaditos miren que va la carnada para abajo y en el otro lado y ahí viene otro no que no pistolilla cachepelo cabal ves otra chulaja de mojarrona cuando andan hambre es que de un solo tapazo le hacen a tragarse la peli a veces cuando andan no andan mucha hambrieta que hayan comido desayuno han desayunado ya con café con con pan entonces ya a los medios pican solo babellan el bocadito no más pero cuando andan hambre si un solo se le lanza con todo a la carnada a tragarse la de un solo tengo la perrona y la perrona estoy activo vista está moviéndole con todo pero a ver que era está moviéndose con todo pero poquito es muy viejo ya está moviendo la perrona es que ahorita no puedo estar en las dos como yo solito ando quiero que me caiga un buen babre ya así que continuamos amigos